Bueno, un saludo para todos los televidentes de Más TV, a ti muchísimas gracias por permitirme hablar a tus cámaras. La oposición fue un acto de confianza, es un acto en donde llegamos a presentar una nueva cara a la corporación. Para mí es muy saludable que los concejales que quedaron en la mesa directiva sean todos nuevos y pues obviamente apoyados y respaldados por nosotros, por los compañeros. El Consejo ha estipulado y ha quedado muy claro de que queremos hacer las cosas de la mejor manera en el ámbito de que las personas vuelvan a confiar en esta corporación. No sé, pero voy a adelantar a la pregunta. Como única mujer me hicieron la invitación de participar en la primera vicepresidencia, pero Alison tenemos claro que es la primera vez que tanto Mira como yo participo en el Consejo Municipal y requerimos adquirir un poco más de experiencia, más de conocimiento, la mesa directiva maneja su propio presupuesto. Entonces hay cositas ahí y nosotros somos agentes de investigación disciplinarias, penales y fiscales. Entonces ante una responsabilidad tan grande como esa yo sí considero que hay que tomarnos el tiempo, pero la puerta siempre va a quedar abierta a que en algún momento de estos cuatro años, si mis compañeros lo consideran y lo tienen a bien decidir así, estaríamos en algún momento en la mesa directiva. Bueno, hay que hablar de una cosa y es que tú ya lo has mencionado y es el hecho de que eres la única mujer representándonos aquí a los factativeños, a las mujeres en el Consejo Municipal. ¿Cuál es esa responsabilidad que sientes que queda allí en ese puesto contigo representando? La responsabilidad, primera, que las mujeres somos capaces de muchas cosas. Segundo, que nuestro liderazgo debe ser un liderazgo que nazca desde la base de nuestros partidos políticos y el respeto que nuestros partidos nos brinden a nosotros como mujeres. Tercero, que somos capaces de trabajar en equipo, es fundamental, o sea, nosotros tenemos que tener esa capacidad de trabajar con el equipo. Y tres, la emoción. Yo quiero comprobar que realmente una mujer es más razón que emoción y lo vamos a hacer de esta corporación, porque Alison, yo llevo en este proceso político ya más de 15 años y recuerdo que cuando era consejera de Juventud venía a la corporación y había una mujer que, un saludo para su esposo Patricia Cifuentes y el trato que se le daba a ella por parte de algunos concejales era bastante, no sé, dejémoslo en el aire para no generar inconvenientes, pero no era el respeto que se le debe tener a una mujer, no por ser mujer, sino por sus capacidades, porque tenemos las mismas capacidades que ustedes, los hombres, de representarlos. Entonces, ese es el compromiso vital y de eso cuenten con esta mujer, con esta concejal y sobre todo la representación de la mujer facatativeña. Bueno, por último, entonces, me encantaría que le damos un mensaje a todos los facatativeños que nos están viendo en este momento para que nos pongamos la 10, como siempre decimos en este medio de comunicación, acompañemos a los concejales en las diferentes sesiones y hagamos también veduría y seguimiento a las decisiones importantes que se toman aquí en el Cosa. Alison, es vital y es la invitación para que ustedes, por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales, de los canales oficiales de la corporación, tanto en Facebook como en la página web y de nuestras cuentas oficiales. Ahí están todos, vamos a intentar siempre publicar todas las cosas para que ustedes estén aquí en estas gradas, esta corporación es suya y serán ustedes los garantes de que todas nuestras decisiones sean en beneficio de facatativa.